¡Hey! Bienvenidos a SaaS Product Chat. Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión. El día de hoy queremos dedicar el show a una métrica fundamental en todo negocio SaaS, no sólo para mantenerlo con vida, sino también para su crecimiento. Hablo del channel rate o la tasa de cancelación. Nos centraremos en las maneras de reportar correctamente esta métrica, algunas buenas prácticas para reducirlo y también en los motivos que puede llevar a un usuario a cancelar su suscripción y cómo actuar ante eso. Si me estáis viendo por YouTube, os habréis dado cuenta que no estoy grabando como cada miércoles con Claudio. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no hemos podido cuadrar el horario, así que pues hemos hecho un episodio con una parte en la que voy a hablar yo ahora y luego también pues vendrá Claudio con su parte. Ya no os perdonaréis, pero a veces es complicado cuadrar horarios. Dicho esto, para empezar, diría que el churn rate es probablemente la métrica más importante de los modelos de suscripción. Hace mención pues al porcentaje de clientes o de ingresos que se han dejado de ingresar. Otra manera de describirlo sería como la velocidad a la que un negocio SaaS pierde suscripciones o suscriptores. Este churn rate tiene que mantenerse por debajo del rango de adquisición de nuevos usuarios y hay dos formas de expresar esta tasa de cancelación. En primer lugar, por número de clientes. ¿Cuántos clientes con posibilidad de cancelar en un determinado periodo lo han hecho? Importante señalar aquí que sólo debemos tener en cuenta los clientes que pueden cancelar y no toda la base de clientes o todo el monthly recurring revenue. Solamente lo susceptible de charnear, ¿no? De charnear es un verbo que me acabo de inventar. En segundo lugar, la otra forma de expresar esta tasa es por medio del importe económico. ¿Cuánto dinero hemos dejado de recibir o de percibir? Tanto por cancelaciones de clientes como también por lo que es downselling, que es la reducción de esa cuota que cobramos mensualmente. Y yo no me atrevería a decir como un porcentaje o un valor a partir del cual una tasa es buena o es mala, porque depende mucho del tipo de negocio y del sector en el que te muevas, pero por lo general interesa que sea lo más baja posible, en torno al 5 o 10%. Eso es lo que yo me he encontrado en las empresas SaaS por las que he pasado. Lo que sí es importante es tener un control de esta métrica antes de empezar a invertir pues grandes cantidades en marketing, porque como hemos dicho en numerosas ocasiones, la retención es clave para cualquier negocio SaaS. Entonces aquí lo más efectivo que he visto es hacer recortes de retención por semana, porque te pueden ayudar a identificar cómo han impactado las mejores, las mejoras de producto, perdón, en el char. Es decir, por ejemplo, aquellos que se registraron cuando ya ha sacado a producción una nueva funcionalidad o un nuevo proceso de aterrizaje, de onboarding, pues podría ser una manera de medirlo. Y habrá negocios que pues tengan una tasa de cancelación negativa, que esto es lo ideal, ¿no? Es hacia lo que apuntamos. Y esto se da cuando nuestros clientes pagan más por nuestro servicio. Y existen aquí varias escalas para desarrollar este upselling. Por un lado existe la escala por funcionalidades, que depende de las necesidades que tenga el usuario. En base a esas necesidades te ofrezco unas u otras funcionalidades. La semana pasada comentábamos el caso de Airtable. Bueno, pues es muy común esta escala. Se da en la mayoría de los SaaS. Por otro lado tenemos la escala por volumen. Y en este caso depende de una métrica cuantificable. El SaaS normalmente juega con limitar el número de veces que puedes realizar una acción. Y este tipo de tarifas son muy comunes en empresas de email marketing, por ejemplo, como MailChimp o Acumba Mail, donde limitan el número de emails que puedes enviar. También se da en empresas de soporte, como puede ser Intercom o Groove HQ. En este caso limitan el número de agentes que pueden utilizar la herramienta. ¿Cuál es lo óptimo entonces para un negocio negocio? Bueno, pues yo diría una combinación de los dos tipos de tarifas, como tiene por ejemplo Slack. Para tener esta combinación seguramente tengas que ofrecer como una mayor flexibilidad, permitiendo que pues el cliente crezca y a su vez tu facturación también crezca en base a eso. Tiene que ser muy simple de entender el pricing y la facturación. O sea, ejemplos de simplicidad en este caso. Yo veo, por ejemplo, el de Basecamp, que ofrece un precio fijo para todos los clientes. Entonces, otra opción de flexibilizar esto es introducir una estrategia de micropagos o add-ons en la tarifa. Bueno, hay diferentes estrategias, ¿no? Pero al final para conseguir un chat negativo necesitamos que el número de cancelaciones sea lo más pequeño posible para poder compensarlo con estos upsellings. Y bueno, ¿cómo se da un alto grado de cancelación? ¿Por qué se da? Bueno, pues aquí he pensado como varias posibilidades. En primer lugar, que tu producto o tu servicio no tenga encaje con el mercado, lo que se llama Product Market Fit. Es decir, no hay una alineación entre los objetivos que tiene el cliente y los objetivos que tiene el negocio. Y por tanto, se genera un descontento por el lado de los clientes. Para validar que tienes Product Market Fit, piensa sobre todo en cuáles son las funcionalidades que más valoran tus clientes del producto. Mide los eventos o las acciones que se generan en el producto y haz algo, sobre todo, que sea muy agradable de usar para el usuario. Luego, la simplicidad no es ser cutre. Es decir, es muy importante hablar con los clientes y para esto necesitas herramientas del tipo Typhoon para conseguir validar el producto a través de Feedback. Otra herramienta es Get Feedback, ¿no? De este tipo. Y, bueno, otra manera de reducir el churn es en el onboarding, el user onboarding o aterrizaje de los usuarios. En este paso, yo diría que no hay que agobiar mucho al usuario. Muestra el camino para resolver el problema del usuario, sobre todo. Lo más importante en este caso es mostrar el valor inmediato que el usuario va a recibir con tu producto. Y evita todo tipo de complicaciones de entrada, sobre todo, que se vea claramente las acciones que tiene que tomar el usuario. Por otro lado, para llegar al churn negativo, debemos también conseguir que nuestros clientes actuales aumenten lo que pagan mensualmente con el objetivo, como he dicho antes, de compensar las cancelaciones que tengamos. Las dos técnicas que conozco para reducir el churn hasta que sea negativo son el upselling y el crossselling. Por un lado, el upselling es conseguir que un cliente cambie a una tarifa superior escalando o por volumen o por funcionalidades de pago. Por otro lado, el crossselling es más bien ofrecer productos extra relacionados. Y esto ya sé que no es muy normal en SaaS porque lo normal es tener solamente acceso a un producto. Pero en algunos casos, por ejemplo, si tienes un SaaS de hosting, se puede dar que puedas ofrecer algún tipo de producto añadido. Estas dos técnicas no solamente te pueden ayudar a aumentar tu facturación y reducir el churn, sino también a aumentar, por un lado, la satisfacción que el cliente tiene con nosotros y también para aumentar la dependencia que el cliente tiene con nosotros, que esto es lo más importante. Y ya para ir cerrando, antes hemos dicho que es importante ir sabiendo qué hacen en el producto mediante eventos, mediante el comportamiento. Pero por experiencia, los motivos principales de las cancelaciones tienen que ver, sobre todo, con que, por un lado, algo inevitable. ¿Qué pasa? Que las pymes o los negocios a los que apuntamos cierran y más, por ejemplo, en esta época de COVID. Luego hay negocios que son más estacionales. Por ejemplo, las empresas de email marketing sufren bastante en agosto porque es un periodo donde no se mandan emails. Y luego también hay problemas relacionados con funcionalidades del producto. Es decir, tú tienes unas funcionalidades por las cuales el usuario no está dispuesto a pagar o, al menos, no resuelven realmente sus problemas. Y me gustaría centrarme en este último punto diciendo que, para resolverlo, dedica tu esfuerzo, sobre todo, a resolver estos problemas. O sea, ¿qué les preocupa a los usuarios? Necesidades puntuales. Para eso tienes que recoger feedback y, al final, si deciden cancelar, pues tienes que gestionar o ingeniarte alguna estrategia de cancelación, de evitar esta cancelación, ofreciendo, pues, algún tipo de descuento en ese proceso de cancelación de la tarifa o, por otro lado, ofrecerle pausar la cuenta por un mes, por ejemplo. Y, bueno, ya resumiendo este tópico y antes de darle el paso a Cloud, tienes que pensar si tu producto tiene Product Market Fit, en primer lugar. Es muy importante porque, si no, el resto de cosas que he dicho, pues, no son tan valiosas. Escucha también a tus usuarios, tanto hablando con ellos como también analizando su comportamiento con herramientas como Mixpanel o como Amplitude. Y luego trata de crear un vínculo real con el cliente mediante estas dos técnicas que hemos visto de upselling y de crossselling. Y, sobre todo, intenta hacer posible que tu negocio sea una dependencia para el cliente. O sea que apórtale las funcionalidades necesarias para que él te vea como necesario, como imprescindible para correr su negocio. Bueno, os dejo ya con Claudio Cosío y yo me despido hasta la próxima semana que os traemos una entrevista muy interesante. Hasta luego. Cuidaros. Buenas, estamos en otro episodio más de SaaS Product Chat. El día de hoy estamos hablando de un documento que acaba de publicar ProfitWell, que está totalmente enfocado al tema de churn. Y creemos que ahorita, como es inicio de año y se están ahorita planificando, creo que es un muy buen documento para que lo compartan con el resto de su equipo. Ya sea de sus co-founders o sus creadores y su equipo directivo, para que vayan entendiendo un poco la importancia que tiene el churn en productos SaaS. Yo voy a ir rápidamente al capítulo número 5, que es el que para mí es uno de los que tiene mayor información alrededor de cómo lo están haciendo otros productos, otras empresas. También, ¿qué no hacer? Algunos errores que se cometen tratando de compensar un poquito por un producto mal hecho, ¿no? Entonces, inicia muy padre el capítulo número 5 porque te da aquí cómo calcular el churn. Y sobre todo, para que esto lo compartas con el resto de tu equipo, ¿no? Porque muchas veces creo que no hay un entendimiento de lo que es churn, ¿no? Entonces, vale, vamos al siguiente hoja. Algo muy padre que describen aquí en esta gráfica que pueden ver por aquí abajo, voy a hacer el zoom, es que cómo el tema del churn impacta, puede tener un impacto significativo si vas mejorando poco a poco semana con semana, ¿no? Entonces, aquí lo describe muy bien. O sea, al final dice, si tienes un churn en el 5% y tú lo vas reduciendo un 1% cada semana, pues ves cómo vas reteniendo mayor cantidad de clientes, ¿no? Y creo que eso es importantísimo, ¿no? También en este episodio hablan acerca de los goals, que creo que no se habla suficiente de ello. De hecho, debería hablar con Dani y decirle que nos centremos un día. Ok, ¿cómo haces? ¿Cómo plasman los goals? Bueno, en estos documentos te explican súper bien cómo hacerlo. Obviamente tienes tú la métrica, la métrica madre o la métrica, el key metric. Y ya después tienes todos los diferentes actividades que tienes que hacer para ir mejorando poco a poco, semana con semana, e ir mejorando el tema de churn, ¿no? Algo muy importante aquí también es el tema de hacer las, una vez que tienes tú el goal, es hacer las preguntas correctas alrededor de cómo vas, qué actividades tienes que hacer para poder cumplir ese goal, ¿no? Aquí obviamente recomiendan ahí el último libro de Clayton Christensen, que es un libro muy famoso de Innovators' Dilemma y acaba de sacar uno que se llama The Innovator's Solution, ¿no? Entonces, para todos aquellos que están ahorita pensando o replanteándose su producto y sigue algo en otra manera, ese libro es muy bueno y aquí lo mencionan, ¿no? Entonces, de regreso a este e-book de ProfitWell. Algo muy padre es que aquí empiezan a darte casos de uso, ¿no? Business cases, si lo quieren llamar así, donde ellos van y te explican cómo es que otras empresas lo están haciendo. Algo también muy bueno aquí es que te dicen el proceso, ¿no? O sea, al final tienes que observar, ¿no? Tienes que hacer las preguntas, tienes que asociar, ¿no? También y después el efecto en red que tiene eso, ¿no? En el sentido de los experimentos y si hay algunos, algunos, este, fuentes de conocimiento que no estás llegando a ellos, ¿no? Entonces, después, obviamente, está a generar las hipótesis, ¿no? Te lo describen muy bien aquí, eso me encantó, que dice, es, ok, las probabilidades de éxito que esto suceda, ¿no? Los recursos que necesitas, porque obviamente vas a necesitar recursos. Y esto, lo que me encanta es que es para todo el equipo, no es solamente para el equipo de producto, ¿no? Te dice, ok, que lo vayas categorizando, ¿no? High impact, low probability, high resource, ¿no? Entonces, puedes generar aquí tú una matriz donde tú vas poniendo las diferentes iniciativas, obviamente en consenso de todo el equipo, ¿para qué? Para que una vez, ya que plasmen todo en un pizarrón o en un whiteboard, puedan ustedes seleccionar aquellas iniciativas que el equipo piensa que van a tener un impacto, ¿no? Obviamente está después el tema de test y analizar, que es importantísimo, o sea, no solamente se trata de plasmar y ver si, obviamente, si nos van a materializar. Y después, tienen, ok, testing in action, ¿no? Entonces, como les digo, este libro está muy padre porque te va mostrando, es como un blueprint de cómo le harían. Y sobre todo aquí es cómo le han hecho otras empresas, en este caso el de group, ¿no? Y, bueno, al final es revisas, sistematizas, optimizas, ¿no? O sea, siempre tienes que estar viendo eso, ¿no? Y aquí te describen cada uno de esos pasos, ¿no? Obviamente, pues, son recomendaciones. Ponen más casos de uso de algunas empresas. Entonces, creo que este libro es muy bueno. Por favor, échenle un vistazo. Y, bueno, con esto los dejamos. Un saludo para todos aquí desde México. Por favor, usen cubrebocas. Y nos vemos en el siguiente episodio de SaaS Production.